El cantante sevillano Manu Tenorio y su esposa, la periodista Silvia Casas, ya se encuentran de vacaciones en la isla de Diviza, hasta donde han llegado junto a su pequeño Pedro, con el que van a disfrutar de su primer verano como padres. Mientras que Silvia pujaba la sillita del niño de apenas dos meses, el ex concursante de OT llevaba el carro con todas las maletas en las que llevaba los objetos personales con los que pasar unos días de descanso en su isla favorita.